En este vídeo vamos a aprender cómo realizar mediciones a partir de una nube de puntos con TCP Point Cloud Editor. Vamos a comenzar importando un archivo en formato E57 que contiene el escaneado de una capilla, realizado con un escáner terrestre. Establecemos la representación de puntos en color RGB y visualizamos la nube desde varios puntos de vista. Activamos la vista en planta y ejecutamos la herramienta de medir distancia. Marcamos puntos inicial y final y se muestran las distancias 2D. Para la medición de distancias 3D, activamos la referencia a puntos de la nube y seleccionamos puntos inicial y final. Se observa cómo se indican las distancias horizontal, vertical y 3D entre los puntos. Por último, mediremos el área de un polígono. Finalizamos y se muestra el área y perímetro calculados.